que es el Grimm's Hollow, de hecho el año pasado este y conseguimos tristemente el final malo nos hicieron mierda las dos batallas realmente en la segunda no quería atacar quería realmente hacer un Undertale que realmente es como de que realmente no lo quiero atacar no quiero hacerle daño, solo me voy a defender este, y me dejé básicamente matar que de todo modo me hubiera matado así que estuve practicando y creo que podemos matarlo a la primera así que este va a ser un stream más o menos cortito voy a intentar que no sea tan corto o sea voy a perder varias veces no, no es cierto nos quedamos en esta parte que es donde vamos a subir así que lo que vamos a hacer va a ser primero vamos a subirnos todo al máximo todo lo que podamos al máximo vamos acá, vamos a mejorar la defensa porque la defensa nos va a hacer mierda ahora velocidad hasta donde se pueda podía prender veneno pero se me olvidó ok vamos a regresar tantito para atrás porque quiero vamos a grindear por donde vine oh 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 ok aquí, aquí está aquí está aquí está perfecto ok vamos a grindear tantito para poder subirnos bien todas las estadísticas lo más posible y para hacer el video un poquito más largo que no sea solamente la batalla contra el jefe a esperar contra los strong links aire ah voy a, voy a forzar siempre resistencia oh 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 fuck what the fuck no me hacen absolutamente nada ok, tampoco yo pero se entiende cero puto, cero cero no jaja hay un mosquito ah ah la defensa del piso se rompe hasta terminar oh fuck adios ok no y igual David simplemente bueno, a todos modos no me están haciendo nada ¿quitaron 500 de vida? ah ok, pues balanceo oh oh fuck, pego durísimo jaja, me sigue siendo feo cero vamos a acabar con este los que atacan igual y creo que me debería haber metido ok, creo que me voy a meter dos bufos para la batalla contra el jefe me equivoqué pero bueno vamos a matar de una vez a Ira oh no se murió este ya, yo creo que así ya lo voy a dejar porque no me están haciendo absolutamente nada así que todos modos para que dejen de molestar tienen un límite máximo de cosas que me pueden fortalecer porque no me están haciendo absolutamente nada estoy mamadísima atácame strongling cero puto cero estoy mamadísima apuro, balanceo y usar técnicas de fortalecimiento eh jaja uh oh ahora gas, que hace? nada pues Ira realmente no hace nada así que muere ¡Muere! ¡Wow! Tienen bastante vida ¡Oh! Ok, eso sí me hizo daño Ok, entonces Sí, aire no hace nada, así que realmente Ah, si ven ese pequeño comentario, ese es mío Y es porque estoy pendejo Y quería probar si funcionaba Porque he estado fallando últimamente Los comentarios, entonces Me puse a checar eso Para que en este stream no fallaran ¡Wow! Le estoy haciendo muy poco ¿Sabes qué? No es acumulable, así que ¡Muere! ¡Ah, ya! El fantasma se desvaneció Nos echaste 47 skin heavy ¡Oh! Y adquiere una rosquilla, bien ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No escapes! ¡Tu destino es morir! Ok ¡Oh! Oragas Especial Ok, no le puedo hacer nada Así que balanceo A dormir Y... ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! Au No es mal plan El hecho de dormirlo primero Más rápido Pero es que me está haciendo cero No es mal ideal No es mal ideal El hecho de dormirlo primero Y después Lupearnos O sea, meternos resistencias Meternos Este... Fortaleza ¿Qué tanto tengo aquí? ¿Qué tanto tengo aquí? ¿Qué hay tres pelotantes? Tengo dos Ok, voy a buscar Ok, primero que nada Vamos a prender el veneno Vamos a prender el veneno Vamos a mejorarlo al tope Porque todas las demás ya las tengo al tope Y nos metimos estas dos Esta está al máximo Esta está llena Vamos a subirnos la velocidad al máximo ¡Oh, fuck! Todavía no se puede ¡Wow! Puedo ser todavía más rápido Vamos a ir mamadísimos ¡Sí, lo alcancé! ¡Muere! Au Este va a ir aumentando su velocidad Pero yo estoy ¡Súper rápida! Y la barra va cada vez más neto, ¿eh? ¡Wow! O sea, ataque ¡Ya me aburre! ¡Ah, ya me aburre! El balancer está chido Pero tarda mucho Tarda demasiado En ser útil Entonces Realmente mejor Y atacar ¡Oh! ¡Koopier! El goopier creo que se ve un poquito más Peligroso Sí Sí, es el que venena Voy a fallar No hay pedo Vamos a fortalecernos Y... ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ya entendí! ¡Se ocupa cuchillada! Voy cosechando ¡Ah, la madre! ¡Aguanta un chingo, eh! ¡Ya! ¡Muérete! Ok, sí me está pasando bastante vida ¡Oh! ¡Mofi morgoso! Obtienes 20 de C ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, vamos a... Creo que ya es momento Eh... Galleta espeluznante Listo Ok, pues Yo creo que vamos Más que sobrados Realmente Igual y me gustaría subir Un poco más de la fuerza Y... Creo que estamos listos Creo que estoy lista Pues... Vamos, ¿no? Ok, la estrategia es Dormirlo Vamos a pegarle a primera Oh No quería saltarme eso Oops Hay forma de regresar No Ok No Ayúdame, animame ¡Vamos, ya puedes! ¡Balanceo! ¡Wow! ¡118 ¡Hola, driblos! ¿Cómo estás? Estamos tratando de jugar al final bueno ¡Adiéertele! Para bajarle la vida Ahora Resiste No quiero que me baje No quiero que me baje nada Si me llegue a pegar Ahora Anímame a mí Oh Fuck Me confundí Me confundí Me confundí Hola, driblos ¿Cómo estás? Estamos en la batalla final Porque la anterior la perdimos Advertir Métete otra resistencia Ahora Vamos a envenenarlo Llama Morá Atravesar Y ¡Venero! ¡Uh! Eh, bastante bien Ahorita tratando de evitar morir Este Ah Ok Balanceo ¡Muere! Ok Ah ¿De aquí? ¡Mira! Ok Ahora Fortalecer ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! Igual ¡Muere! 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 En el anterior Les agradecí bastante Por estarme acompañando Este año Pero antes ¡Muere! ¡Sí! Ok Fue más fácil De lo que pensé ¡Lavender ¡Lavender! ¡Lavender! ¡Qué estás haciendo! ¡Espera! ¡Deja're golpear a ese hijo de puta! ¡Espera! ¡Deja de golpear al hijo de puta! No, la vender, ya está muerto Ya están muertos los dos La vender, no puede estar más muerto De lo que ya está muerto Quédate ahí La vender ¿Por qué estás mutilando Nuestro panadero local? Hasta ese punto, Juan Hasta ese punto, con tu guadaña Ah, por, por Yo, mira Recibiste el mensaje, ¿verdad? Entonces, es verdad Esperaba con todo mi corazón Era simple y un malo, así ¿Y a quién pertenece el alma, entonces? Ah, ese sería yo, señor Green Mi tío ¿Fantasma que habla? Eres muy raro Me estuve bufeando un poquito las habilidades Llámame Green Entonces, ah, perdón ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Timmy No al máximo, pero sí lo subí bastante Timmy, ¿cómo perdiste tu alma? ¿Te convertiste en fantasma? Bueno, ah, es una larga historia Tengo tiempo También tengo té, si es necesario Vuelves a contar tu historia épica Y entonces fue cuando el panadero trató de meterme un baquete, pero... Ah, entonces ustedes son hermanos El pobre panadero atrás Te sería morirme Me hubieras dicho eso antes Pude haber encontrado esa alma antes de que todo esto suceda ¿Por qué no lo hiciste? Y si, ah, tal vez no era su alma Y si Timmy no pudiera volver a casa ¿Entonces qué? ¿Qué hubieras hecho con Timmy? Debes cosechar cientos de fantasmas al día Lo siento Que pensaba se pide esa forma También lamento haber llegado Puedes compensarlo Eso está bien, pero... Estoy agotada de la grima Quiero terminar con esto No quiero dejar el alma irse de mis manos por segunda vez Así que dime Ahora que tenemos el alma ¿Cómo puede Timmy volver a vivir y no ser un fantasma? El director anterior saqué el peor Es simple Eso tiene que comerse el alma Y luego caminar ahí Espera ¿Tengo que comer el alma? ¿Es eso? ¿Es lo que el panadero intentó hacer? Deben tener su saliva ¡Guácala! Es un beso indirecto Debes saber acruasar El panadero perdió la cara No tiene lengua No tiene saliva Si quieres podría arrastrar su cuerpo esmayado aquí Y te lo muestro ¿Qué? ¿Qué cruel? Eso no será necesario, Timmy Muy bien Entonces Supongo que esto es el fin Déjate llevar, Timmy No, literalmente Aunque Si haces eso estaré enojada contigo Si está fuerte la pastilla Aunque al final tu hora es el de Pierdes contra el panadero Y entras a la puerta esa Oh, no entré ¡Oh! ¡Qué bonito se ve Timmy, güey! Timmy es amor Timmy es amor Timmy es amor Tengo que tomar una pastilla Este, pero Timmy es amor Timmy es amor Eh, ¿me veo diferente? Timmy ¡Ay, qué bonito! Eh, ¿cómo te sientes? Este, vivo ¡Ja, ja, ja! Lo siento El alma me hace un poco ¡Ja, gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, vete por el portal ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Supongo que es hora de irnos Mamá probablemente te extraña ¡Adiós, Grimm! Adiós Se ve un buen chico ¡Vámonos, Lala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¿Qué pasa, hermana? Timmy No puedo ir ¿Pero por qué no? Soy una cegadora No vine aquí con un alma ¡Pero tú dijiste Lavender Me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Estás tratando de ser divertida? No hay broma esta vez, Timmy Nunca dijiste nada Me dijiste que nos quedaríamos juntos ¿Por qué lo hiciste? Parcialmente Porque esperaba todavía Que hubiera alguna esperanza Y en gran parte porque No puedes soportar decírtelo ¡Ay, Dios mío, Lavender! ¡Lavender! ¿Por qué siempre estás tratando De ser tan protectora conmigo? Déjame ayudarte por una vez Grimm Quítame el alma ¡Dáselo a mi hermana! ¡No! ¡Timmy, no! ¡Timmy, ¿estás loco? ¡Nunca! Quiero verte tirar tu vida Así otra vez ¡Literalmente! Pero no quiero irme a casa sin ti Te mereces ir a casa también Déjame hacer esto por ti Vine todo este camino Vele con todos los fantasmas Para ti Timmy No por mí ¡Ja! ¡Pero esto es bullshit! ¡Pero es caca! ¡Pero es caca de caballo! ¡Eso es mierda! ¡Mierda, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Dimmy, ¿cuándo pariste esa palabra? ¡Me la enseñó el panadero! ¡Mierda! ¡Pero no estuviste en el panadero! ¡Mierda! 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 Es verdad Es mierda Entonces supongo que Tengo que ir Adelante Adelante, Timmy Me extrañaré, hermana Yo también ¡Es la mejor hermana del mundo! Soy tu única hermana ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Grim! ¡Grim! ¡Cuida a mi hermana! ¡Yo puedo cuidarme de mí misma! ¡Tranquilo! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Oh! La vender Es gracioso Por alguna razón Desearía poder ir también Él se fue Y estoy aquí Estoy muy muerta Todo se terminó Debería haberle dicho Que se lo de la mamá O algo O último adiós Realmente le asustaría Si él dice eso Después de recuperarse De la muerte No importa ¿De verdad te importa? No es que a ella le importe Dime ¿Ah? No es nada Es solo No hice nada con mi vida Puede que no sepa mucho Sobre tu vida Pero sí sé que ahora mismo Has hecho algo Porque si no fuera por ti Chimmy estaría muerto Es Timmy ¡Solidante! ¡Los poderes de Rango Han sido transmitidos! ¡Ay! Estoy llorando Me salió una lagrimita Tradicionera ¿Qué gracia se entiende Porque está muerta? ¡Es Timmy! Bueno Creo que ambos hemos tenido Un largo día Como dice la frase ¿Por qué no descansamos Los dos? Me convenciste ¿Qué fue eso? ¿Se suponía que eso era una risa? Ah, perdón Es solo que No tengo la intención De caminar Todo el camino de vuelta Y tú Tal vez Agarra mi brazo ¿Eh? Teletransporte Estás casado, ¿correcto? ¡Hey! Como dije Yo puedo cuidar de mí misma Ok Tal vez Solo por esta vez Oigan Pero llévense El panadero Llévense El pobre panadero Que Él solo quería ¿La vender? ¿Sí? Está bien Confiar en los demás Güey Llévense El panadero No sean ojetes La vender Deja Muerte Nunca más Estoy cansada Solo quiero pasar Así como Así puedo ser feliz Y olvidar todo lo demás ¿Verdad? ¿No sé así como funciona La vida siguiente? Pero eventualmente Gris me encontró Ahí te la transportó Fuera de ahí Y me puse en una cama En el vacío ¿Por qué hiciste eso? Estaba bien La vender ¿Te has visto a ti misma? Tienes bolsas Debajo de los ojos No sabía que era posible Para un cegador De hecho ¿Por qué todavía tienes cara? La cara se iba Quitando Necesitas descansar Ya nadie ornea comida La gente tendría que hacerse Cargo el trabajo Pero no era lo mismo Fue demasiado incómodo Para mí Y para Gris Luego Gris comenzó a hacer Suéteres de lana Como algún tipo de Navidad en el vacío Lo sugerí en broma Pero realmente Lo tomé en serio Resulta que eres Quien tegue todas las túnicas Para los cegadores aquí Un día Te encontré tejiendo algo especial ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! Si quieres otro final mejor Completa tu alma Pues ya vamos Veinte minutos Creo que vamos a aventar A otro final ¿Es? ¿Es eso? Estaba andando a hacer una recreación Fiel del sotén de Timmy ¡Aaah! Pensé que era realmente lindo Así que esperaba poder aprender algo En el proceso ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! La bandera ¿Estás llorando? Lo siento Pucho Voy a quemar ese sotén inmediatamente ¿No? No Está bien Me gusta A veces me deprimo mucho Pensando en Timmy Es ir a poder Ver a Timmy De nuevo Por última vez Quiero saber Cómo le está yendo allí Si es feliz Si estoy bien Debo haber tenido un funeral Por ahora Desgracioso De hecho Incluso puedo pensar Sobre esto Cuando estoy muerta No se siente real Cuanto más tiempo paso aquí Cuanto más comienzo a sentir Que mi vida pasaba Fue un sueño Y el actual Haciendo realmente Todo parece tan distante Ahí pato una coma Empiezo a ver ahora Lo que dijo el panadero Sobre perder la cara Morado Odio el color morado Les iré a no verlo Todos los días Extrañar lo del día Setpes Todo lo demás Usualmente Grimm está allí Para levantarme el humor Es extraño El otro Con una figura paterna Para mí Se siente Agradable Ha pasado un tiempo Me pregunto Por qué se molestará En hacerlo Porque te quiere Tal vez le pregunte Pero Ahora Por ahora Trabajaré para Pasar ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito final! Ok Entonces ¿Mejoramos todo Para conseguir el final Bueno O lo dejamos ahí? Vamos a esperar La foto final Gracias por jugar No, gracias por el juego Todo es buenísimo ¡Qué bonito final! ¡Qué bonito foto! Pues al final me gustó Ok Llevamos 20 minutos Vamos a aventar Nos otro final Tenemos que Lebelear Entonces ¿Es Una rosquilla? ¿Te la llevarás? ¡Sí! ¿Qué vas a hacer con eso? Comerlo Pero estaba en el piso Por más de 5 segundos Sí No es que me vaya a matar Tomaste la horquilla del piso Y la metiste en tu bolsillo Oh Ok Oh What the fuck ¿Qué es eso? ¡Uh! Dios mío Dios ¿Qué? Está muy raro este pedo ¿Eh? A ver ¿Qué hace? ¡Están haciendo un trigo! Oye ¿Sí? Descuchillado Porque técnicamente son 3 ¿No? ¡Uh! Ah Balanceo A chiquito Creo que no les voy a hacer nada Hasta que los mate A los 3 dejaron así Crito De a huevo Están haciendo cuchillados ¡Oh! Me equivoqué ¡Oh! ¡Fuck! Eso estuvo cerca Ah Especial Cuchillado Una vez Tenemos que matarlos a todos Dejaron Que ya no pensaron Ahora La pregunta ¿Me deja con lo que ya conseguí? ¡Oh! ¡Ahí está! O tengo que recuperar Del último punto De guardado Porque si ese es El último punto De guardado Eso quiere decir Que Tendríamos ¡Ah! ¡Ok! 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 Está todo guardado Bien Tengo ya la defensa llena Tengo todo esto lleno Creo Vamos a checar ¿Qué es lo que falta llenar? ¿Falta llenar la velocidad? Estoy seguro El sexto fantasmal Recuerda Los Simpsons dicen Que no existe Ok Todavía se puede mejorar Más la velocidad ¡Oh! Ok ¡Estos sí están cogiendo! Amor No los quiero matar Estos dos espíritus Entrelazados Sanan el uno al otro Por amor Preparándolos Tienen consecuencias mortales Para que tengas una idea En la cabeza Cuando terminas de llenar Tu alma Aparecerá El alma de la venda Está llena Y al fondo El alma se vuelve clara ¡Oh! Ok 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 Ah Pues balanceo ¡No los quiero matar! ¡Wey! ¡No los quiero matar! ¡Son muy bonitos! Es más No los voy a matar Voy a intentar escapar No los voy a matar No me están ni atacando No me están ni atacando No los voy a matar No los voy a matar Ellos merecen Ellos merecen Seguir amándose No es Es amor No es solo sexo ¿Te falta odio? No tengo odio Undertale me enseñó Que todas las cosas Se resuelven con amor ¿Otro? ¿De dónde viene esta comida? ¿Crees que el panadero Los dejó alrededor? Tal vez Deberíamos tomarlo Podría ser venenoso Veneno Creo que puede tener Solo lo dejaré caer Tomar el muffin del piso Diablo ¡Diablo! ¡Sí! Mi caja es el lado ¿Dónde te llevan? Ok Vamos a Es matar o ser morido ¡Pero no me están atacando! No puedo matar a alguien Que no me están atacando Es cruel O sea Ellos Ok Estos explotan Así que O sea No hay pedo Puedo matarlos Sin remordimiento Esto es Se van a matar Sin remordimiento Porque me van a matar Me van a atacar Nunca he jugado La ruta genocida Porque no tengo El amor propio Para matar a Papyrus Papyrus es amor Y más Y Alphys también me encanta Así que No podría matarlos No tengo el corazón Para matarlos Jamás he hecho La ruta genocida Y es una Es una Es una legenda Que tengo puesto Para jamás hacer Dicen que Y se pone muy Muy perra He visto Más o menos En algunos videos Pero Ok A la verga De hecho Tecnicamente Si vuelves a empezar En temporal Él te va a reclamar algo O sea Te va a decir algo así Como de Que mataste a mi hermano Hijo de puta O algo así Oh fuck Ok Ok Pésima Combinación Vamos a acabar Primero con Aira Oh no Ok Ok Va a doler Muere Especial Si mato a este Bien Ok Ya Ya no tengo que Preocupar Es más Ya Muere No pues Eso vi Eso vi Este No Primero es el de las manos Después es al Es a Aira Y al final al musculoso No Al armar al musculoso Y después a Aira Porque el musculoso Regresa a todos A los que mate A Aira Le sube el poder a todos Y al musculoso Es el que ataca Ah No puedo Espíritu de la Vena A la madre Que tanto puedo subir La velocidad Oh Ahí está Ok Nos falta Fuerza Y especial Oh Empujas al cegador Con el trasero De tu guardaña Cegador con sorpresa Lo siento por eso Está bien ¿Qué estás haciendo aquí? Todos los cegadores Están en las cutras Cuevas El vacío Un grupo de cegadores Me pidió que esperaran Con sus cosas Para que ellos Puedan cosechar Tranquilos Así que lo hice Pero eso es tan pesado Que apenas puedo moverme Cuando un fantasma apareció No podía defenderme Me pregunto ¿Qué les pasó a ellos? No sé Pero la cueva Fue bloqueada Cuando yo he llegado Entonces cerraron la cueva Oh Esos cegadores No caeron por aquí ¿Sabes por qué? Puedes Puedes tener sus cosas Te cambiaré algo de comida Por energía virtual ¿Qué tal? Ok ¿Quieres esta rosquilla? Adelante No te voy a cobrar Por comida Que ha estado en el piso Ok Es bueno saber Que esto está aquí Realmente creo que estoy Lo suficientemente Buffeado Como para que Ganarre al panadero Sin pedos Pero Ya no me quiero confiar Cuando me confíe Termine perdiendo Muy feo Ok Muere Muere Va como Paso lentito Muere Y no Me toca Ni un Pelo Muere Y Aira Y no hace nada Aira sola No puede hacer Absolutamente Nada Especial Ok Balanceo Wow Wow Estoy muy rota Estoy muy rota En este caso Si Aira Aira Perdón Creo que no me hace Nada Realmente No Estamos con los dos Más rápido ¿Ves? Cero 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 Porque eso Es lo que son Cero Porque aquí Ya no hay más Fantasmas Vamos por este lado Entonces Ey Voy para acá Uragast Este lo que hace Es que se va subiendo La velocidad Pero realmente Creo que De dos Me la acabo En un punto Del juego Esquivas Todos los ataques A la madre Lo creo que yo Cambiaría Sería que la batalla Final Este un poquito Más pareja No estar al punto O sea que no sea Como una máscara De la tierra Deidad Pero Que si tengas Bastante poder O sea que tengas Que meterte Por ejemplo Que sea un Bufeo De fuerza De fuerza Para poder ganar Adiós Ah no Sobrevivió Pero el hijo De perra Este es el único Que realmente Me hace daño Si Wow Pues solo me he estado Atacando con el ataque Ese que va hacia abajo Entonces Alguien ha dejado Una nota aquí abajo ¿Te gustaría leerla? Pues si Felices por llegar hasta aquí Te dejé un montón De mofins Como regalo Esta es mi pequeña cueva En la que me gusta descansar Le encontré un día Cuando estaba cosechando Dentro de las cuevas Y fue tan tranquila Y silenciosa ¡A la madre! Está escuchando Dentro de Y fue tan tranquila Y silenciosa En ese tiempo Una vez más Más en el vacío Había encontrado esto Era mía Pero un día voy a irme A esta Y esta ya no estará Mi cueva Solo estará vacía Entonces escribí esta nota Y dejé a estos mofins Para el próximo Segundo Que descubra este lugar Voy a seguir Pero la idea de esta nota Quedará aquí Para siempre En esa extraña Y transitoria prueba Me traje el hizo En una parte de mí Hablando contigo No importa quién O quién lea esto Me acompañas en mi tristeza Ahora mismo Tal vez esto es una tontería Y eso puede que no te importe Pero me gustaría pensar que sí Y quizás si te vas tan bien Solo sé que todo va a estar bien Todo va a estar bien Hay varias líneas Tachadas después de esto No puedes extinguirlas Tomaste un momento Para recordar el cegador Que las dejó aquí Antes de guardarlas En tu bolsillo No tiré ese spoiler Dream O sea La ventaja Es que O sea Ya me lo imaginé Pero Me lo imaginé Pero no Tire ese spoiler Ah o te refieres a A que después me mató Porque es el panadero Y me gusta su pan Ahí está No, no, no Sí, sí, sí Es que pensé que ¿A qué te referías A la nota Que era del panadero? Ah Ah Que no me debe hacer nada Pero Ah Vamos a Acá directamente Wow Estoy muy rota Oh Ok Ok Va Ya muere He cero He cero Wow, no me han tocado ni una sola vez No Los dejé ni atacar Oh, y encima me da Uno que está súper fuerte Es aquí Oh, otra parte Balanceo Balanceo Wow, de dos balanceos Vamos a acabar con este Está bien, es el mismo Es que no los dejo hacer absolutamente nada Estoy hecho un monstruo Vamos a ver cómo vamos de energía Vamos a mejorar todo lo que podamos Esta Y nos va a faltar solo uno Oh El espíritu de la venda está completo Oh, sí lo completé Ok Panadero Ven que te entrego toda mi concha Que te reviento con chazos Vamos a hablar una última vez con Timmy Oye, hermana Oye, hermana ¿Sí? Algo me estaba molestando desde que vine aquí Apesta mi bolsillo Bueno, sí, pero no eso Es solo que soy un fantasma, ¿verdad? ¿Seguro? Diablos, ¿cómo darse cuenta? Bueno, si soy un fantasma ¿Por qué no soy como los demás? Esa madre estaba molestando por un tiempo también Creo que era esa cosa que el panadero comentó Un fantasma temprano ¿Podríamos confiar en el panadero aún? Ya no No se robó el alma Pero es mi mejor suposición Hablando de eso, deberíamos irnos de una vez Bueno Me voy a la verja No, vamos a hablar de lo que pasa Es un callejón sin salida Bueno, a menos que entres en ese gigante y agujero siniestro en la pared Pero no creo que ninguno de nosotros quiera entrar Este es el lugar de paso, ¿verdad? ¿No debería estar él aquí? Sí, eso es lo que el cegador nos dijo ¿Crees que tomó un giro equivocado en alguna parte? ¿Griars y el mensaje lo encontró? ¿O tal vez... ¡Shh! ¡Ahí viene! Véngate en mi bolsillo ¿Quién eres tú? ¿Eres el panadero? No Eso es extraño ¿Por qué sueles exactamente como él? No quiero problemas Solo déjame pasar, por favor No está que me digas quién eres Soy un cegador trabajador He estado años recolectando energía espiritual para poder pasar La última vez que revisé los cegadores no brillan No sé de qué estás hablando Panadero Literalmente puedo ver el alma brillando fuera de tus agujeros Renuncia ¿Renunciar a qué? Tú... Mira, si no te quites tu máscara Entonces te la quitaré por la fuerza ¡Ah! Ok Ok, esta alma no me pertenece Pero tampoco te pertenece ¿Ah? Esa alma pertenece a un fantasma hasta que lo cosechaste Asesinaste a ese fantasma No ve por qué debería tener una segunda oportunidad en la vida No, no es eso No es por eso que quiero el alma ¿Ah? ¡Timmy! Señor panadero Esa alma me pertenece Por favor, devuélamela ¡Santos panes! Un fantasma parlante Él es mi hermano Él perdió su alma cuando él vino aquí ¿Lo encontré? La encontré Intenté conseguir su alma de vuelta para que pueda ir a casa Pero luego entendiste mal ¡Y me pegaste! Bueno, realmente se ve que son familia ¿Qué? Sus marcas en las mejillas Oh ¿Entonces me crees? ¿La devolverás? Por supuesto que sí Espera, se me haces a sacarla ¡Está atorada! ¡Intenta más! ¡No funciona! Creo que necesitas venir y ayudarme Bien Timmy, quédate atrás Solo pon tu mano debajo Ok Pones tu mano debajo de la máscara Pero... ¡Ja! ¿Crees que funcionará eso dos veces? Vale la pena intentarlo Realmente hiciste un agujero en mi máscara Supongo que ya no necesito Tira la máscara No voy a renunciar a esta vida ¡Quiero irme a casa! También Timmy Realmente no me importa tu hermano Pero deberías saber que si vas a intentar tomar el alma fuera de mí Bueno... Digamos que está todo aquí mucho más tiempo que tú ¿Ah, sí? Pues yo me subí todas las estadísticas ¿Estadísticas? ¿De qué estás hablando? He usado toda esta energía de la panadería a completar mi espíritu la vender Puedo aniquilarte de un golpe Solo hasta un lado y déjame pasar No me voy a mover ¿Cuándo viene Grimm? ¡Oh, no! ¡No subí la vida! ¡Fuck! Ok, ok Timmy, ¿qué estás haciendo? Aprende una o dos cosas Haciendo fotos de mi hermana Puedo aniquilarte Ok, 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 ok Esto puede salir mal Esto puede salir mal Solo haga lo que hagas Quédate atrás Lo tengo Ok, bolsa Pastel de chocolate Bien Advertir Ahora sí Vamos a empezar el juego Ok Atravesar llamas moradas Y vener a los otros amigos de la pelea con el paradero Ok Yo a mi idea creo que es Mejor Primero bufearme Para evitar que me ataque tanto O sea, meterme en resistencia Meterme en resistencias Mira Cuidado Ok, ahí está Me voy a Ahorita creo que ya no me va a bajar tanto en estos ataques Quiero pensar Ahora quiero pegar más fuerte yo Vamos, tú puedes Y ahora que yo pego más fuerte ¿Cuánto le hago? 282 Ok, bastante bien Vamos Tengo para No, no tengo todavía veneno Creo que otro balanceo estaría bien ¡Muere! Ah, falló Ah, animar Ah, mierda Ok, lo hice mal Pero no por Ah, mi pedo Vamos Vamos a engordinarlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a acabarlo de un solo golpe más ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Muere! Pisi pisi Lemon squeezy Oh Ok, esta parte sigue siendo buenísima ¡Quédate ahí! ¡La vende! ¡Oh! ¿Por qué estás mutilando a nuestro panel local hasta ese punto con tu guardaña? Porque yo, mira Recibiste el mensaje, ¿verdad? Entonces, era verdad Esperaba con todo mi corazón Que era siempre muy tan amoroso Y aquí Tienes el arma entonces ¡Ajá! ¡Timmy! Ah, ese seré yo ¡Ajá! ¡Medi! Un fantasma que habla Eres raro Tengo que ver Te metí contigo ¿Respira solo? Ajá, ajá Tomamos té Bla, bla, bla Entonces, ustedes son hermanos Desearía morir De a que chasó antes ¿Por qué no lo hiciste? Y si, ah Tal vez No era su alma Y si Timmy no pudiera volver a casa Entonces, ¿qué? ¿Qué hubieras hecho con Timmy? Debes cosechar cientos de fantasmas al día Lo siento que pensarás de mí esa forma También lamento haber llegado tan tarde ¿Puedes compensarlo? Eso, está bien Pero estoy agotada, Grimm Quiero terminar con esto No quiero dejar el alma De irse de mi mano por segunda vez Así que dime Ahora tenemos el alma ¿Cómo puede Timmy volver a vivir Y no sufrir el alma? Es simple Solo tiene que comerse el alma Y luego caminará Espera, ¿tengo que comer el alma? Eso es lo que el panero intentó hacer Y luego debe tener su saliva ¡Guaca! La beso indirecto El panero perdió su cara No tiene lengua No tiene saliva Si digas Podría arrastrar su cuerpo Es muy adentro Eso no será necesario Muy bien Entonces supongo que eso es el fin Déjate llevar Timmy No, literalmente Aunque si haces eso Están enojadas contigo Se vuelve a morir O sea, ella ha convertido en humano Se ahoga por la piedra Y se vuelve a morir ¿Me veo diferente? Timmy ¡Oh! Me encanta ¡Oh! Esa que te parezca muy bonita Solo sigue siendo bonita ¿Cómo te sientes? ¡Vivo! Lo siento El alma me hace ser un poco ¡Gaseoso! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, supongo que solo dirnos ¡Gaseoso! Mamá probablemente te extrañe ¡Adiós, Grim! Adiós, Timmy Soy buen chico ¡Ca-mi-nar! ¡Ca-mi-nar! Vámonos, Lala ¿Qué pasa, hermana? No puedo ir, Timmy ¿Por qué no? Soy una cegadora No vine aquí conmigo un alma Pero... Pero tú dijiste... Lavender, me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Estás tratando de ser divertida? Ay, broma esta vez, Timmy Nunca dijiste nada Me dijiste que nos quedaríamos juntos ¿Por qué lo hiciste? Vacialmente Porque esperaba todavía Que hubiera alguna esperanza Y en gran parte Porque no pude soportar decírtelo ¡Dios mío, Lavender! ¿Por qué siempre estás tratando De ser tan protectora conmigo? Déjame ayudarte por una vez Grim, quítame el alma Déjalo a mi hermana Timmy, ¿estás loco? No quiero verte tirar tu vida así otra vez ¡Literalmente! Pero no quiero irme a casa sin ti Me mereces ir a casa también Así es como debe ser Vamos a latir a hacer otra vez No estaba destinada a vivir más allá de esto ahora Tú sí ¡Eso es mierda! ¡Otra vez! ¡Mierda! ¡Repito! ¡Mierda! Es verdad Entonces supongo Que me tengo que ir Timmy, espera Déjame hablar un poco con tu hermana ¡Oh! Ok, eso ya es diferente ¿Ah? Ok Grim, ¿cuál es la demora? Ya llegaste tarde, ya sabes Puedes caminar con él ¿Eh? Puedes caminar por la puerta con Timmy En el poco tiempo que está aquí Para el cosechado lo suficiente de energía espiritual Para pasar a Pixar a la vida próxima ¡Oh! ¡Cool! ¿Ah? Por supuesto, siempre puedes ir más tarde Mal prisa ¿El? ¿Más allá? ¿No pensé que sería el momento? ¿Tan pronto? Pero si no voy A través de esa puerta Él estará solo Creo que puedo manejarlo Hermana Iré contigo A través de la puerta No lo haré Porque quiera estar allí En el otro lado Por supuesto He, 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 this is bullshit Lo hago porque todo junto Lo que hacemos todo juntos Así aún puedo estar contigo Al menos hasta el final Ok 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 Awww Awww Ok, dime que puedo ver a Timmy con su mamá Quiero ver a Timmy con su mamá Quiero ver a Timmy con su mamá Por favor Este día dijiste que volverías Fue la época del aniversario de la muerte de papá Estabas más deprimida de lo habitual de este año Tan tranquila Nos quedamos en un motel por un viaje de negocios de mamá Ya estaba haciendo, haciendo tarde por la nieve Dijiste que salías a caminar Aunque estaba oscuro afuera Solo, solo por un par de minutos Tú dijiste Tú dijiste Desde aquí No puedo recordar por qué Creo que solo estaba preocupado por ti Se suicidó Fuiste al bosque Quité tu nombre mientras seguías alejándote de mí Seguías diciéndome que volvería Seguiste diciendo Estoy bien Una y otra vez Cuando finalmente te alcancé Tomé tu mano Te volteaste Y luego tropezaste con la roca Nosotros caímos en un agujero Nos encontraron juntos al amanecer Me dijeron que había entrado en coma por el frío No me dijeron esto hasta hace poco Pero tú me abrazaste hasta que falleciste No puedo describir lo que le hizo mamá Ella no solo había perdido a papá Sino también a ti Con unos años de diferencia De que lo hayas dudado Pero ella realmente Realmente se preocupaba por ti Lo sabes Ella siempre se sintió culpable Por cómo ella actuó El año que murió papá Ella dijo que siempre admiró la forma En que tú sobrellevaste todo esto Y que deseaba poder tomar más tiempo libre del trabajo para verte Antes de eso Nunca me di cuenta cuánto le evitaste activamente Me di cuenta muchas cosas sobre ti después de tu muerte Porque siempre eras tan insistente en hacer todo por ti misma Porque finalmente te estuviste hablando de tus amigos en la escuela Porque comenzaste a pasar más tiempo sola Tenías miedo de confiar en alguien más Está muy deprimida Por cierto Hace unos 30 minutos Tú ¿Eh? Ajá Tenías miedo de confiar en alguien más No querías abrir tu corazón a cualquiera Ah Tuve un hipo de la puta madre Toma agua Toma agua A mí lo que me funciona cuando tengo hipo es Aguanto la respiración Y estoy tragando tragos grandes de agua Con eso me ayuda bastante No sé Porque pasó lo mismo cuando te perdí No fue fácil Antes de perderte Fue como si hubieras estado viviendo en una burbuja segura Caminaba a la escuela contigo Comías el desayuno conmigo Le vas con mi tarea y me lavaste los platos Incluso mataba los cordones en los zapatos Nunca más se me ocurrió cuánto tiempo pasábamos juntos La escuela fue horrible Cuando entré se hizo un silencio opresivo No pude hablar con mis amigos correctamente Sentí que tenía que comportarme igual Como sabía hacerlo Pero no podía Así que me frustraba y comenzaba a llorar Lo que me preocupaba Eran las otras personas dejándome a mí también No sabía cómo explicarle a otra persona Que te hablé cuando estaba en coma Grimm El panadero Los fantasmas No hubo un día que pensara por dónde No pudiera pensar en eso Que pasara que no pudiera pensar en eso Parecía demasiado vivo para ser falso Pequeñas cosas solían molestarme Que yo no le pudiera explicar a nadie más Realmente ya no me gustaban los dulces o pasteles Me sentí solo Me puse a dibujar mucho Pero tuvo que esconderlo desde que mis maestros Se quejaron de que estaba dibujando demasiados cráneos en clase Me dijeron que era un niño morboso Pero creo que crecí bien Después de todo tuve suerte En cierto sentido No estaba tan solo Mamá estaba allí para apoyarme Había que pasar el tiempo Me di cuenta También lo fueron las demás personas Lo que más re... Lo que más recuerdo de ese viaje ahora Estaba sosteniendo mi mano mientras caminamos hacia la puerta Recuerdo haber pensado en lo duro que trabajaste para salvarme Y al principio de cada día ¡Guau! Todavía lo hago ¡Ah! ¡Qué hermoso juego! ¡Qué hermoso está este juego! ¡La puta madre! ¡Qué hermoso juego! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Es sencillo Está cortito Pero tiene una historia muy bonita Es... 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 Es muy rastrecer Tu punto efectivo Sobre la vida Sobre aprovechar A cierto punto de momento Pero... Entonces Una muy bonita historia Simplemente de hermanos Te encarillas mucho con los personajes No seas por jugar No, no No quiero al final un tramo No, ya, ya Así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar Para que esta historia termine bonito Déjame pasarme primero a Josh Shetty Porque al fin y al cabo Son personajes de una historia Y... Creo que jugar al final un tramalo Al final O sea, si yo lo saco Bueno, ni pedo Pero... Jugar al final un tramalo Hasta el final Realmente... Este... Es sentir que dejaste Esos personajes en ese limbo En esa parte Que su historia terminó ahí Me gustó un poquito más Al final anterior No sé si está más bonito Porque ves crecer a Timmy Y pues la Vender Simplemente pasó al más allá Me gustó la relación paternal De la Vender con Grimm Pero al fin y al cabo Sí es cierto Es... Simplemente Igual Es que no le tocaba Es que era muy joven Es lo duro No sé No, pero... Pero vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Porque... Si... Si me mata el paradero Y yo le gano a Grimm Timmy de todos modos Se vuelve corrupto Entonces... Yo no quiero eso Ya... Ya había... Ay, me estoy acomodando la gorra Te estoy echando de su madre Tengo que comprarme otra gorra Nada más tengo esta Y tengo otra en azul Pero... Este... Ahora lo que iba Este... Timmy ya encontró O sea, ya creció Ya vivió Y me gustaba más la idea De que la Vender se quedara Eh... En... En... El Hollow Pero... Pero... Realmente es bonito El hecho también De que... Este... Que haya podido Simplemente ya pasar a mejor vida O sea que ya ha podido descansar Pues bueno... Aprovechando que estamos aquí... Aprovechando que estamos aquí Como que crea Este... 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 La otra idea... Es jugar... Pokémon... Este... Están viendo bastantes reseñas El... Alejandro DP Donde estuvo covers de canciones Y canciones propias Entonces... Nos vemos mañana Con Resident Evil 7 Que ya matamos a... No... Vamos a matar a papá Vamos a matar a papá Nos quedamos en esa parte Y... El... Ya saben El lunes vamos a seguir Con Life is Strange El... Miércoles vamos a estar Con Zelda Y el viernes Estaríamos empezando Hollow Knight Así que... Pues nos vemos Espero que les haya gustado Y gracias por acompañarme Bye bye